Por eso, de ahí la palabra siempre, o sea, de manera reiterada, repetida, por encima de cualquier circunstancia en la que te encuentres, dale gracias siempre por todo, repítelo, reitéralo, una y otra vez, dale siempre gracias a Dios. Entonces, y sólo entonces, tú verás a Dios obrando a tu favor, porque el que se queja, detiene la obra de Dios, el actuar de Dios, porque la queja es un síntoma de incredulidad. En una ocasión, me invitaron a predicar, ya hace muchos años, todavía yo no era pastor de casa de oración, pero ya predicaba. Me invitaron a predicar a Puerto Vallarta, y fui acompañado con otros dos hermanos, y nos fuimos, tomamos un, traíamos un Volkswagen, un bolchito, y ahí vamos, esto sucedió hace como casi 40 años, hace ya bastante. Pero es que en ese tiempo, yo empezaba a enseñar de alabanza, y de adoración, y yo empezaba a estudiar estas cosas. Y cuando todo va bien, es fácil darle gracias a Dios, ¿sí o no? Pero cuando las cosas no están como uno quisiera, o que estás en una condición o situación que no es muy placentera, ahí es otra cosa. Pero la Biblia dice que den gracias por todo, ¿sí? Bueno, pues ahí voy, ¿no? Yo me preparé concienzudamente para darles unos tremendos mensajes de alabanza y de adoración, y tomamos la carretera. Y en un momento dado, donde hay unas curvas muy pronunciadas, empezó a llover. Y cuando tomamos una curva, el bolchito se patinó, se corrió así, e invadimos el otro carril. Sí, yo conozco el terreno allí. Yo ya había visto que estábamos en plan de barrancas, donde había unos barrancos profundísimos. Y en esa parte, a un costado de un pueblo que se llama Iztlahuacán del Río, que ya es Nayarit. El río, si tú te parabas a observarlo, se veía un hilito así, mira, de tan profundo. Entonces, cuando nos patinamos, el auto empezó a girar. Y en ese momento, ¡Señor! ¿Verdad? Pero es en instantes eso. De pronto, tomando la curva del otro carril, aparece un auto del mismo tamaño. O sea, Dios sabe hacer las cosas, ¿eh? Les aseguro. Porque si hubiera sido un trailer, yo no estaría aquí. Porque nos impactamos. Pero eso detuvo que nos hayamos ido al barranco. Pero el impacto me tocó a mí, en toda su plenitud. De tal manera, fíjese, yo iba en el asiento trasero. Desprendió el motor del Volkswagen, que siempre los traen acá atrás. Lo botó como 10 metros. Todo destruyó, todo voló por todos lados. Pero yo recibí el golpe más fuerte. Me fracturó este brazo. Me fracturó 4 o 5 costillas. Yo llevaba una guitarra, así, de este lado. Y se me incrustó aquí. Me golpeó. No, aquello era un sangrerío. Era una cosa. Pero, perdón. Cuando el impacto, aparte de las lesiones, pues yo se... Me sofocó. Entonces, yo no podía respirar. No podía. Los otros dos hermanos que iban conmigo, a ellos no les pasó nada. Entre la confusión y todo, uno de ellos volteó y me dice... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y yo... ¿Estás bien? ¿Estás bien? No podía ni contestar. Dice, no, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Pero como estaba todo abierto así, yo me salí por mi propio pie. Y cuando estoy allí, pues todo ensangrentado. Los autos empezaron a acumular y había una parte donde podían pasar. Y todos se me quedaban viendo a mí. Así es la gente, bien argüendera, ¿verdad? Bueno, me miraban todo sangrado y todo. Entonces, yo estoy doliéndome y finalmente pude respirar. Ah, pero el dolor aquí terrible y el brazo fracturado y todo ensangrentado. Entonces, el Señor me habla y me dice, dame gracias. La primera reacción natural es, Señor, no me hagas esto. No, me dice, dame gracias. Ahorita es cuando yo quiero que Tú me des gracias. Entonces, como yo hasta llevaba leyendo mis anotaciones, dije, no, pues sí es cierto. No, sí, Señor, te doy gracias. Entonces, caminé hacia el borde de la carretera. Y mi primera reacción cuando vi el hilito del río fue, ¡ay, gracias, Señor! ¡Gracias! Porque no, no, si no hubiera... A los otros no les pasó nada, vivense del otro auto. Y yo, Señor, gracias. Y con la mano que tenía buena, yo levanté mi mano y empecé a darle gracias a Dios en voz audible. No era así desaforada, ni... No, 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 era, Señor, gracias. Me libraste de la muerte. No, sin duda. Y los otros dos que venían conmigo se quedaron así. ¡Híjole, Señor! Y también empezaron a dar gracias a Dios. Finalmente llegó la Cruz Verde. Y me llevaron. Me metieron a un lugar para darme los primeros auxilios. Y me empezaron a curar. Y radiografías, etcétera. Entonces, la enfermera que me estaba atendiendo, me dice, ¿a dónde iban? Yo le dije, ¿cuántos eran? Porque tú nada más vienes herido. Venías solo. No, éramos, somos tres. Pero pues a mí me tocó todo el golpe. ¿A dónde iban? Íbamos a Puerto Vallarta. Dice, ay, a darle vuelo a la hilacha. Ay, los jóvenes de hoy son tan descarriados. Le dije, no, discúlpeme. No, fíjese que yo soy cristiano. Además, soy predicador. Y en lo que me limpiaba, dijo, ¿qué? ¿Predicador de qué? Yo le dije, del Evangelio. Y luego me dice, a ver, hábleme. Entonces, yo le empecé a compartir. No, mire, el Señor. Y con mi mano buena, pues era la que usaba, ¿no? No, mire que el Señor. Entonces, ella empezó a llorar. Se le empezaron a derramar las lágrimas. Me dijo, espérame tantito. Y fue y trajo a un doctor. El que la estaba como dirigiendo, ¿no? Dice, a ver, háblanos, háblanos. Y el doctor, ¿qué, qué? Escuche. Y yo seguí. No, miren que el Señor, y no sé cuánto. Y el doctor se impacta y dice, espérame, espérame, espérame. Y se va. Y trae otros dos doctores. Y sigo predicándoles. Y luego la enfermera vuelve a decir, espérame, no, hombre. Se trajo a los camilleros, se trajo. Yo tenía un auditorio, yo calculo entre 15 a 20 personas. Y les estaba predicando. Los llevé a los pies de Cristo. Aceptaron a Cristo y llorando. Me acuerdo de una enfermera que en voz así fuerte dijo, ¡Esto es lo que yo estaba esperando escuchar! Así dijo, ¡Esto es lo que yo esperaba escuchar! Y yo estaba entre impactado y con más gratitud. Porque dije, ¡no, qué tremendo! Y luego uno de los doctores, bueno, ahí estuvimos unos minutos. Y uno de los doctores dijo, bueno, a trabajar. A trabajar porque hay mucho, hay trabajo. Entonces yo dije, oiga, y sígame curando. Porque ya me... Por el dolor que yo tenía. Finalmente, bueno, me enyesaron. El mismo día me dieron de alta. En lo que llegaba mi esposa, o nos recogían, salimos de la Cruz Verde. Y nos paramos a la orilla de la carretera. Porque la Cruz Verde estaba a la orilla de la carretera. Entonces, estábamos ahí, pues, esperando. Y Dios me habló. Me dijo, ¡Chuy! Así con mi nombre. Me dijo, ¡Chuy! Yo te metí allí. ¿Cómo, Señor? Sí, yo te metí allí. Y me hace una pregunta. ¿Por aquí iban a pasar rumbo a Vallarta? Tú pensaste que ibas a ir a predicarles a aquellos que ya son salvos. Pero yo tenía otro plan. Dice, yo te metí allí. Dice, si yo te hubiera dicho, párense y métete a la Cruz Verde y predícales, ¿lo hubieras hecho? Yo le dije, ¡Híjole! La verdad, no. No, porque yo iba a un auditorio. Donde te aplauden, donde... O sea, las cosas que a veces el humano busca, ¿no? Y el Señor me dijo, ¡No! Yo te metí allí. Entonces yo le dije, ¡Gracias, Señor! A partir de entonces, hermano, ha sido, ha sido de gratitud. En la circunstancia que este nada me altera. ¿Entiende? Ahora, eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos. Eso es lo que Pablo está aquí, machacando, dando gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la segunda cosa importante, se los dijo a los tesalonicenses en el mismo tema. Primera, tesalonicenses 5.18. Y aquí hay una diferencia. Aquí dijo, ¡Dad gracias en todo! En Efesios dijo, ¡Den gracias por todo! Y aquí dice, ¡En todo! ¿Cuál es la diferencia? En todo se refiere a cualquier lugar donde tú te encuentres. Yo me encontré en ese momento, en ese accidente. Pues allí, allí, en ese lugar. También significa, o se refiere, a tiempo, o sea, en todo tiempo. No dice, ¡Cuándo las cosas te vayan bien! No, no, no. En todo tiempo. Y ayer yo les enseñaba que la vida se compone de momentos dulces y momentos amargos.